Buenos días, soy Juan Martínez Otero, profesor de Derecho de la Comunicación y vamos a dedicar esta sesión a hablar sobre la cámara oculta, si es legal utilizarla y cuáles son los criterios que la deontología y los textos deontológicos han acrisolado para admitir su uso. Bien, por cámara oculta entendemos cualquier forma de grabación, ya sea visual, auditiva o ambas, que permite captar lo que una persona hace sin que ella sepa que se le está grabando. Bien, ¿cuál es la principal consecuencia? Que la persona actúa con una mayor naturalidad, sin una cautela, sin precaución, pensando que está off the record. Mucha gente si sabe que le están grabando, pues mide más sus palabras, no diría ciertas cosas o se retraería de hacer públicas cosas de las que se avergüenza o que quizás son ilegales o pueden ser escandalosas. Bien, en periodismo la cámara oculta se ha utilizado con distintas finalidades. La finalidad de carácter, si se me permite, más noble o más típica vinculada al periodismo, es el periodismo de investigación. Se utiliza la cámara oculta para sacar a la luz tramas oscuras de corrupción, cosas que están secretas. Y bueno, pues la cámara oculta aporta, porque bueno, pues es evidente que lo que estás viendo es veraz, o es verdadero, pero lo estás viendo en directo. Apoya la información con unas imágenes, cosa que también le da una mayor credibilidad. Y luego hace que el espectador, pues tenga la impresión de estar viviendo en directo algo, cosa que pues también le hace participar más. Y pues nos lleva a esa segunda finalidad, que es que incrementa la audiencia. Está demostrado que los programas de cámara oculta generan un mayor interés, que si tú cuentas algo sin poner ninguna imagen. Hay un punto de morbo, de descubrir lo secreto, que hace que estos programas tengan audiencia. Y de hecho esto a veces lo que genera son abusos en el recurso a la cámara oculta. Y para denunciar cosas o hacer investigación que no necesitarías, grabar a alguien sin su permiso, pues terminas haciéndolo para hacerlo más espectacular. Bien, una tercera finalidad de la cámara oculta es el humor. Todos tenemos en la mente ese programa de inocente e inocente, en el que a un famoso se le gasta una broma, se le pone una situación violenta, tensa, extrema, se le lleva al límite y luego se dice, oye, que era broma y tal. Y se enseña. Bueno, también es un uso de cámara oculta y en principio también es ilegal, como ahora veremos, no es legal. Bien, algunos ejemplos de cámaras ocultas que se han utilizado. Hay un reportaje muy famoso que fue las habitaciones de la muerte en China sobre cómo tenían a las niñas en algunos orfanatos. Fue un escándalo internacional, las imágenes se vieron en todo el primer mundo y eso facilitó luego que el gobierno chino diera muchas más niñas en adopción. Bien, las imágenes son espeluznantes. Luego este es un caso del miembro del Comité Olímpico Internacional de un país del este al que se le sobornó para que votara que los Juegos Olímpicos fueran, creo que en Londres, no recuerdo cuál era el soborno, pero bueno, y él decía, muy bien, tal, admito el soborno y además daba nombres de algunos amigos suyos del Comité Olímpico Internacional a los que también se les podía untar. Todo esto se consiguió a través de una, bueno, crear una empresa falsa, algunos periodistas y fueron a hablar con él, después de mucho intentarlo lo consiguieron. Bien, hay un caso español de una periodista que se coló en el programa del concurso Miss España para desvelar un poco, pues que las tenían a las chicas comiendo poquísimo, que las hacían desfilar en bañador, medio ropa interior, pues, bueno, ante unos auditorios un poco machistas ahí en el norte de África, bueno, denunciaba un poco los abusos de Miss España. Y bueno, sacó el programa. Bien, hay un clásico que son gente que se dedica a las paraciencias, paciencias, videntes, médicos naturistas, que también, pues, han dado para mucho. Pues eso, normalmente va el periodista allí, se hace pasar por un cliente y le graba. Y luego, pues, eso se cuenta en el plató y, pues, la gente comenta, se burla, denuncian esa situación. Bueno, y recientemente quería contar también un caso al que Donald Trump, pues, se le graba una conversación en un autobús. Él no sabe que le están grabando. Hace unos comentarios, pues, en relación con las mujeres, bueno, pues, no sé si calificarlos de machistas, groseros o... Bien, y años después, en la campaña electoral, se saca ese vídeo con sus declaraciones, cuando él no sabía que estaba siendo grabado. Bien, luego, esto es un ejemplo de broma para explicar también, pues, cómo se pueden hacer chistes. Este es un señor que lleva un muñeco y se va pegando con el cartel del parking en la cabeza. Y entonces, la gente que va caminando detrás de él, pues, no sabe que es un muñeco y se asusta y corre. Bueno, al final, pues, se les dice que es una cámara oculta. Y entiendo que dan su permiso para que ese programa se publique. Bien, el marco normativo aplicado a esta práctica periodística lo tenéis aquí. Son dos artículos de la Constitución y una ley orgánica, que es la ley 182, que habla de la intimidad y la propia imagen. Bien, y luego, en segundo lugar, tenemos algunas sentencias del Tribunal Constitucional que han sentado jurisprudencia a partir del año 2012, restringiendo enormemente el uso de la cámara oculta, como ahora vamos a ver. Bien, hecha esta introducción, vamos a hablar mínimamente de qué criterios o qué derechos entran en liza y en conflicto en los casos de cámara oculta y cuál tiene que prevalecer. Bien, la persona que utiliza la cámara oculta, el periodista, en principio, está ejercitando su derecho a la información. Él está investigando unos hechos que cree que son ciertos para informar a la ciudadanía sobre un escándalo, un caso de corrupción o una práctica que no es deseable. Por lo tanto, ahí tenemos un derecho de la información del periodista. La audiencia, cuando ve los vídeos, también ejerce el derecho a la información en su dimensión pasiva. La audiencia está siendo informada mediante esos vídeos. Bien, esto sería uno de los platos de la balanza. Dejamos de lado el caso del humor porque, bueno, pues, allí no sería tanto el derecho a la información como la libertad de expresión. Bien, en el otro plato de la balanza tenemos los derechos de la persona agravada. Una vez que es reconocible, si la persona agravada no es reconocible, en principio sus derechos no se vulneran, al menos el de la propia imagen. Bien, ¿cuáles son los derechos de la persona agravada que se ven vulnerados? Básicamente, la intimidad, porque muchas veces la agravación se hace en su casa, en un despacho profesional, en una clínica médica, en una consulta, por lo tanto, su intimidad queda vulnerada, y también la propia imagen. La propia imagen está prohibido captarla sin permiso y está prohibida difundirla sin permiso, con lo que esos dos derechos son vulnerados. Bien, lo que hay que hacer aquí para saber si la cámara oculta es legal o no, es ponderar estos derechos que están en conflicto. ¿Qué tiene que pesar más? ¿El derecho a la información de la audiencia y del periodista o los derechos a la propia imagen y a la intimidad de la persona agravada? Bien, tradicionalmente, hasta el año 2012, se venía admitiendo con gran libertad la cámara oculta, porque se decía, pesa más el derecho a la información de la audiencia. Sin embargo, las dos sentencias que hemos mencionado previamente, y a partir de ahí, las siguientes que han venido, desde el año 2012, el Tribunal Constitucional, ha empezado a ser mucho más restrictivo y ha dicho que el interés público de lo que tú informas, o sea, no basta que el contenido de la cámara oculta tenga interés público, que tú denuncias un escándalo, pues el tema de Trump, pues un candidato a las elecciones es un machista, o este médico está ejerciendo la medicina sin tener el título adecuado, o en esta clínica de implante capilar, pues te mienten. Es decir, esas tres cosas tienen interés público. Hasta ahora se decía, bueno, como hay interés público, que se emitan. Desde el año 2012 se dice, bueno, no basta con el interés público, también hace falta que sea necesaria la cámara oculta. Es decir, que no haya otra forma de acceder a esa información. El Tribunal Constitucional dice, en la medida en que tú puedes obtener esa información sin grabar a la persona, sin vulnerar su intimidad y su propia imagen, debes hacerlo. Esto ha acotado enormemente el uso de la cámara oculta, porque casi siempre, pues tú para denunciar que un señor ejerce la medicina sin título en una consulta oscura de un tugurio de Valencia, no, necesitas grabarle. Puedes ir allí, preguntar a los vecinos, hacer unas fotos a la puerta, irte al colegio de médicos y dar la información. Es decir, este señor que está en tal sitio, está en su web, ejerce la medicina sin licencia. No hace falta ir allí y grabarle, digamos que eso lo hace más grave. Bien, la deontología, los distintos códigos de autorregulación del sector periodístico, bueno, pues también, junto a esta idea de interés público y necesidad, han incorporado una serie de criterios que es interesante mencionar y con esto terminamos. En primer lugar, el interés público de la noticia, ya lo hemos visto. En segundo lugar, la necesidad de la grabación, ya lo hemos visto. En tercer lugar, el consentimiento. En ocasiones tú puedes grabar a alguien sin que él lo sepa, pero luego pedirle permiso antes de emitirlo. En este caso, la gravedad será menor. Esto sucede fundamentalmente en los vídeos humorísticos. Tú le grabas sin que él lo sepa y luego le pides permiso. Aunque también puede ser en otros casos de escándalo. Decir, oye, pues te he grabado, voy a emitirlo, pero te borro la cara y te distorsiona la voz. No se te va a reconocer. ¿Te parece bien? Pues sí. Bien, en cuarto lugar, el lugar en el que se graba. No es igual grabar a alguien sin que lo sepa en un autobús público o en la calle o en una cafetería que grabarle en su baño o que grabarle en su dormitorio o que grabarle en su casa o que grabarle en su consulta médica. También habrá que tener en cuenta dónde estamos haciendo esa grabación. Bien, muchas veces se habla también de la autorización de la dirección del medio. Es decir, es bueno pedir permiso a los directores del medio de comunicación. Oye, llevo a cabo esta investigación, quiero enterarme de esto. La única forma es poner una cámara oculta. Puedo hacerlo y contar con autorización para evitar que los periodistas vayan como llaneros solitarios por ahí poniendo cámaras. Y luego, por último, y también se ha incidido en esto, no utilizar ardidos, o sea, no forzar a la gente a... Un ardido es como una trampa. No forzarles para que ellos piquen. Es decir, imagina, yo soy profesor de universidad. Yo no regalo mis notas, no regalo sobresalientes a cambio de dinero. Si un periodista viniera a mi despacho con un millón de euros en el bolsillo, me los pusiera delante y me dijera, oye, te compro una matrícula de honor, claro, en el fondo, se está poniendo a la persona en la situación de que cometa esa ilegalidad, ¿vale? Para luego grabarle y denunciarlo. Bien, la mayoría de los códigos deontológicos dicen que esto no se puede hacer. Es decir, tú puedes ir para denunciar algo que ya está sucediendo, lo que no puedes hacer es, con tu teatro, ocasionar que eso se genere. Bueno, pues hasta aquí la sesión de hoy. Ha sido un resumen bastante sintético de, bueno, ¿para qué se utiliza la cámara oculta en periodismo? ¿Cuáles son los derechos constitucionales que están en liza en esta práctica? ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional? ¿Y cuáles son los criterios que encontramos en los principales códigos deontológicos? Muchas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna duda o alguna cosa para aclarar, podéis escribirme la dirección de correo que tenéis en la diapositiva. Un saludo.